Bueno, el batazo de Pimentel para el Whitefield, el amor está lejos, 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 muy lejos. Se fue para la calle, Sambor Pimentel y las estrellas dejan en el terreno los gigantes. Espectacular señores cuadrangular de Sambor Pimentel por todo el jardín derecho. Cuando parecía que el partido iba a terminar, dos hombres a bordo, este hombre que fue líder de cuadrangulares del equipo en la escena regular, acaba de pegar un batazo sensacional y esto es una locura en el de Telo Vargas, Javier. Ahí está el selfie, ahí está el selfie de las estrellas. Tremendo palo de Pimentel con dos hombres en circulación y las estrellas ganan 6 por 4 el juego. Y conseguimos a Pimentel, a los muchachos que están allá en la cueva para la entrevista del pelotero estrella de las estrellas.